muy buenas mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo si estamos aquí en pleno medio invierno buscando las lobas y las bailas buenas aquí en el espion de huelva hoy venimos estrenando cañita nueva de mallor crack la tip 3 5g acción 530 antes de la jornada voy a dejar un vídeo donde voy a mostrar las dos cañitas tanto ésta que es la 5g o la hermana menor que un poquito más económica la 1g las dos son tip dry vale y acción 530 caña como vaya a ver el vídeo que voy a decir todas las especificaciones que son muy muy sensitiva con una reserva de potencia brutal y sobre todo son caña específica para robar así que deciros que la jornada ha sido espectacular un estreno inimaginable ha habido varias especies y pescaditos muy buenos sabe así que no me quiero enrolla más os veo con el vídeo explicativo sobre la dos caña y a continuación el de la pesquita estrenándolo vale así que un saludo como habéis visto en la intro antes de que veáis la jornadita os voy a enseñar las nuevas cañas de mallor crack que hemos incorporado en la tienda y que vamos a tener el placer de probar esta nueva temporada vale y son los modelos test dry vale tanto en su versión 5g como en la 1g os voy a hablar un poquito de sus características y de sus acciones así que nada vamos al lío peceros que son cañas especialmente diseñadas para depredadores y en especial para alubina o robalos vale pero vamos tanto bailar anchovas jureles nos van a hacer delicia disfrutar con estas cañas vale deciros que son cañas regular fax y acción de punta lo que nos permitirá mover distintos tipos de señuelos en cualquier situación son cañas muy sensitivas vale lo que nos permitirá mover señuelos entre los 5 y los 30 gramos que es la acción que tienen las dos vale desde 5 a 30 gramos son cañas muy ligeritas de peso la 5g pesa 113 gramos y la 1g 127 gramos y con una medida de 255 que nos servirá tanto para la playa como para espigones nos hará disfrutar de jornadas muy guapas tanto esta medida como estas acciones como he dicho son cañas muy muy sensitivas pero a su vez muy ligera y muy lanzadora y con una reserva de potencia brutal lo que nos permitirá luchar con grandes depredadores en cualquier momento y en cualquier circunstancia otra de las ventajas que tiene que son de puntera muy muy dulce lo que nos permite que el depredador no se desgarre la boca y así podrá podremos hacernos con esta gran captura y ahora vamos a hablar por separado de las características de una y de otra y os las voy a enseñar así que vámonos aquí tenéis la tisdry la 1g vale como he dicho es una caña que mide 255 vale con una puntera muy muy dulce como os veis se dobla bastante lo que nos permitirá como hemos dicho mover diferentes tipos de señuelos acción 530 no señorito entre 5 y 30 sin ningún problema vale características de esta caña tiene un carbono que es diseñado especialmente por mario crack para sus cañas que lo hace súper flexible y muy muy resistente lo que nos permitirá hacernos con grandes capturas vale deciros que tiene un portacarrete montado en fuji vale con seguro aquí tenemos la rosca y apretamos aquí el seguro para que el carrete no baje vale después tiene viene montada con anillas fuji alconite y como veis una cañita súper ligera hemos dicho pesaba 127 gramos y la puntera súper sensible para mover señuelito esta es la versión más económica y ahora vamos a ir con la 5g que es la que vamos a probar esta temporada en el canal vale así que vamos con la 5g y este es el modelo 5g la tisdry 5g igual que la otra misma medida 255 acción 530 vale pero está bien con el carbono especial que tiene mayor que la lr 360 que viene montado en cuatro capas multiaxiales vale deciros que este carbono lo que nos ofrece una gran flexibilidad y sobre todo una gran reserva de potencia es brutal la potencia que tiene esta caña el carbono que monta como he dicho antes el r 360 es el torai el t100g que es la gama altísima de torai vale que nos otorga a nuestras cañas una gran flexibilidad resistencia y ligereza así nuestra jornada de pesca se harán súper larga y nunca nos cansaremos porque ya como he dicho la caña pesa sólo 113 gramitos de que viene montado con portacarretes fuji y las anillas son fuji sic vale la gama más alta las otras eran las arconitas que es la diferencia que tiene y éstas son fuji sic la otra tiene un carbón un poquito bajo y éste tiene como hemos dicho el t100g que digamos la gama más alta que tiene mayor crash como habéis visto son caña muy muy ligerita y cañita que nos podemos llevar con ella todos los días pescando lo veis como veréis con caña con una gran flexibilidad lo que nos permitirá matar pescado mucho mejor esta es un poquito más cara de la otra esta ronda los 300 euros por lo menos vale les vamos a montar los tamañitos de carretes a ver cuál le queda mejor y en breve os dejaré con la jornadita de pesca que le dimos un estreno muy guapo así que bueno como veis son cañitas que tamaños 2500 le viene espectacular se queda super equilibrada como podéis ver tamañito 2500 para la playa para un spinning super ligero y la verdad que con el ceana 2500 queda de muerte vale espectacular el equilibrio que tiene esta caña también la podemos montar con un tamañito 3000 como voy a mostrar ahora como veis super equilibrada tamañito 3000 en la 5g y le queda muy 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 equilibrado la verdad que es una cañita que nos podemos llevar con un tamaño 3000 todo el día pescando ideales para pescar en la playa y en espigones son caña como he dicho especiales para depredadores y este año pues le vamos a dar caña tanto en la playa como en el espigón con los robalos con las bailas las anchovas y ahora como os he dicho os voy a dejar con el vídeo esta es la que vamos a tener este año la 5g es la que vaya a ver por el canal vale el primer estreno ha sido espectacular bueno ha sido una pescadilla de muchas capturas pero ha habido que si nada más espero que os sea la ayuda este vídeo a la hora de elegir las nuevas cañas de mayor crack si os gusta la pesca con señuelos y depredadores estas son las vuestras vale así que ya sabéis la tenéis en brutal pesca no me enrollo más y os dejo con el vídeo espero que os guste chavales un saludo y dentro vídeo mira ahora lo he cogido mira ahora lo he cogido ahora la he cogido está buena eh un robalo ¿no? hago un robalito eh vamos a robar una baila ellos una baila un bailote una baila buena ellos bailita guapa guapa no nada chavales bailita guapa en la rompiente con rapale la duo la yerbal y blanquita una bailita guapa estrenando la cañita la tie drill a 5g acción 530 y el primer pescadito lo le sacamos y lo he sacado para arriba la verdad que es muy guapa muy guapa vamos a soltarla vamos a soltarla me pongo de subo otra vez me he bajado yo muy rápido no hay que nada chavales guapa guapa ya la aguanta y nada como lo he dicho estrenando la tie drill a 5g acción 530 con el carbono 360s y la verdad que de momento la ha levantado a huevo sin problema la ha echado a los cojones sabe y como siempre es una rapalita blanca no falla vamos a decir alguna más por ahí y y y y ¿Qué? ¿Cómo ha llamado? ¡Vámonos! ¡Vámonos, bro! ¡Conarimo, Ripe! ¡Vámonos! ¡Con el y morripe, señores! ¡Mirá, mirá! ¡Y morripe! Aquí en la rompienta nos hemos puesto en el agua sucia Y zarguito, guapo, guapo Segundo pescadito con la tisri No es una caña de rojo, pero como no hay mucha actividad Nos hemos puesto con el equipito esto Porque como es de 5 a 30 5 a 30 de acción Le he metido una cabecita de tus tenos de 6 gramos Más el y morripe Pues se va a cerca de 10 ¿Sabes? Y así que... Zarguito, guapo, guapo Que hemos cogido Con el y morripe y el montaje de tus tenos Se curasca Está clavado bien, vamos Ahí está Arriguito, guapo, que vamos a devorbar el agua Chulo, chulo, chulo Y al agua Con el y morripe, ya había tenido unas pocas picadas Con los pindis grandes Pero me los reventaban Y le he puesto el y morripe Con el anzuelo largo de Choburasca Y del tirón Están ahí, ¿eh? No, no, no está Con el y morripe, señores la cañita la T-Dry a 5.30 aunque no es caña de rock pero tiene una opción que nos permite manejar un tucheno de 6 gramos que junto con el vinilo te va a hacer cada 9 gramos o sea que es una caña muy muy sensitiva de punta así que sin problema esto es un spinning rock podemos llamarlo la acabo de inventar vamos a ver si sacamos alguna y estrenando la cañita estrenando la cañita estamos cogiendo una bailita al spinning a la zapalita y ahora nos hemos puesto y como no hemos tocado más baila nos hemos puesto un poquito a rock con los señores de rock aunque no sea el equipo de rock aunque el caño son 4.000 y la caña la 5.30 pero bueno tan épica en los tales así ahora ahí ahora ahí ahora ver bro está soltado tío ¿qué? vámonos vámonos ahora ahí esto es de bueno esto es de bueno bro este es de bueno este es de bueno un rovalo oro un rovalo lo que ha robado lo más guapo a ver cómo lo puedo hacer no es muy grande pero no es más lejos lo puedo meter por aquí ya ves ten cuidado que el resto va a la tela bro por ahí la solución por ahí bro mira cómo viene mira cómo viene bro ahí no te quede que lo subo ahí es tuyo es tuyo ¿no? es tuyo espérate espérate quítale la potera quítale el muñeco dame la mano dame la mano dame la mano bro yo ya me subo ya que te moja bro no ya me cago los muertos hasta que ahora es que se me ha olvidado hoy tío me cago los muertos guapalito guapo tío tío me ha pegado como siempre bro como siempre en la piedra lo ha dejado quieto y boom tío te puede creer que veo el fondo y no tengo cojones de ver pescado ¿no lo veía? ¿cómo se camufla tío? pues nada chavales probadito guapo guapo tiene una media guapa para comer pero es que no traigo nevera ni nada no voy a cortar aquello vamos a poner uno más grande a ver este chiquitito nada lo vamos a cortar chavales ahora cuando venga una ola a la guita y te fue chavales chavales Gracias por ver el video.